el amor mueve el mundo una frase tan cierta como el mismo hecho de que estamos vivos el amor tiene muchas maneras de vestirse pero su cuerpo siempre es el mismo siempre tiene unos labios para besar unos brazos para abrazar unas manos para acariciar una espalda para proteger y unas piernas para actuar cuando hay amor se percibe se siente para que lo sigas practicando te damos algunos ingredientes para que diseñes tu propia receta decir te quiero las frases de toda la vida nunca están de más es necesario decirlas y explicitar lo que sentimos a final de cuentas el lenguaje crea realidad y que realidad más bella que la de demostrar el amor que se siente segundo elogiar los elogios sinceros a quienes amamos siempre son bienvenidos por ejemplo decir a nuestra madre lo deliciosa de su comida o comentar a nuestra novia lo linda que se ve con su nuevo vestido no tiene comparación el elogio es parte de la empatía y deja contento tanto a quien lo dice como a quien lo escucha tercero dedicar tiempo hay que tratar de entregar amor en todo momento buscar espacios simples para estar con quienes amamos o si no podemos estar con ellos una llamada telefónica un mensaje por email o cualquier otro modo de estar presente lo importante es que sepan que estamos ahí pensando en ellos cuarto tocar y acariciar el contacto físico es una poderosa expresión de amor es una entrega llena de energía positiva y revitalizadora la típica frase ser de piel nos lleva a una unión con nuestros seres amados que se sustentan la complicidad y concreción de nuestros sentimientos más profundos quinto sonreír entregar amor por medio de una sonrisa una sonrisa dice más que mil palabras la sonrisa se contagia y lo mejor de todo cuando hay amor es recíproca sexto actuar desinteresadamente amar sin expectativas más que simplemente entregar amor cuando realmente no esperamos nada a cambio los demás se dan cuenta del amor que estamos dando y éste se vuelve mucho más profundo y sincero séptimo enseñar de forma paciente no hay nada más bello que demostrar el amor enseñando a los que queremos ya sea nuestra pareja familia o amigos tener paciencia al enseñar es una gran demostración de cariño con esto les demostramos cuánto los queremos y lo que estamos dispuestos a hacer por ellos octavo demostrar de manera sencilla el amor se puede entregar en muchos formatos pero siempre las maneras más auténticas y enriquecedoras son aquellas que se hacen desde la simpleza del día a día desde un abrazo inesperado a decir una frase llena de cariño reconforta a cualquiera y nos hace sentir queridos demostrar es gratis no hace falta dinero para demostrar afecto noveno gestos el amor no puede quedar solo en la abstracción se debe concretar esto es posible llevar a cabo gracias a pequeños gestos tales como sorprender al ser querido con un desayuno preguntarle su opinión sobre algún tema importante poner fotos de ellos en casa entre otros muchos detalles décimo el infalible abrazo abrazar es de las acciones más bellas abrazando entregamos nuestra energía física y sentimientos al resto entregar amor abrazando es incluso más potente que un beso deja que se acurruquen entre tus brazos y también comencemos a acurrucarnos más seguido entre los brazos de nuestros seres queridos así que amigos los invito a abrazar mucho mucho a sus seres queridos y a practicar los tips que aquí hemos visto si te gustó este vídeo por favor compártelo comenta y no olvides suscribirte por mi parte recibió un gran abrazo hasta pronto